En honor a esa marca nacional, al hombre que junto con sus compañeros y la patria toda hoy es capaz de acompañarnos con su mirada certera y firme, digo que esta plaza tiene que llamarse la plaza de la democracia y de la abolición del ejército, porque no hay dos valores políticos mayores que debamos defender, el de la libertad para escoger a quienes nos gobiernen y el de la paz para gobernar con justicia. Eso es lo que estamos celebrando hoy. ¡Gracias!